Hay que poner en valor que en el día de hoy damos comienzo a la vacunación docente y que rápidamente se va a ir ampliando el padrón porque llegaron más vacunas, no sólo para docentes sino para adultos mayores. Y eso es un dato positivo, que tengamos un operativo montado en el Salón 1912 para poder garantizar a nuestra población no sólo comodidades para su vacunación, sino fundamentalmente para poder vacunar en escala y masivamente a nuestra población es un dato sumamente positivo y realmente nos pone muy contentos que en el día de hoy todo el equipo de salud esté iniciando esta vacunación docente. Bueno, ¿cómo va a continuar? Hay una gran posibilidad, digo, han ingresado vacunas a la provincia por parte de Nación, de que también comiencen con los adultos mayores, la comienza la semana próxima. Sí, a ver, eso siempre está sujeto a la disponibilidad de vacunas. En la medida que Nación reasigna a cada provincia vacunas, se van determinando las poblaciones a vacunar de acuerdo a la prioridad. Hay que aclarar que la vacuna Sinopharm china que hoy se aplica en docentes está contraindicada para mayores de 60 años y en la medida que van ingresando vacunas de origen chino, ruso, perdón, la Sputnik, vamos a darle continuidad al resto de la población de adultos mayores. Nueve hogares de la ciudad de San Justo ya fueron vacunados. Seguimos ahora con la población de mayores de 90 en estos días y consecuentemente iremos bajando el rango etario hasta poder avanzar totalmente con esas poblaciones. Bueno, lo acompaña también Rodolfo Rosselli. Contanos un poco, a ver si estaba al tanto de todo lo que sucedió en la ciudad en la semana, qué opinión también le cabe a él, más allá de que vamos a hablar después con él. Sí, claro que está al tanto este operativo, esta campaña de vacunación de Santa Fe en todo el territorio es multiagencial. Participamos cinco ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social en todo lo que es montaje y logística de los operativos. Trabaja también el Ministerio de Gobierno a través de Protección Civil. Trabaja también el Ministerio de Seguridad para garantizar la trazabilidad del momento que sale la vacuna de Buenos Aires y llega a cada localidad para inocularla a los vecinos. Son muchos los ministerios que están llevando adelante este proceso de vacunación sin precedentes histórico a nivel país y a nivel mundial. No teníamos en los papeles que iba a ocurrir una pandemia de esta característica, de esta magnitud y llevar adelante este operativo no es solo con un ministerio, es multiagencial interministerialmente con distintos funcionarios y distintos roles asignados.